Vox ha emitido este viernes un vídeo promocional, el primero de la campaña electoral que comenzaba esta madrugada con la pega de carteles, en el que ha denunciado una vez más la falta de seguridad en Ceuta. Vox quiere recuperar las ideas de ley y orden para que las calles de nuestros barrios vuelvan a ser lo que siempre fueron, entornos tranquilos y agradables, en los que poder pasear, jugar, encontrarse, disfrutar o criar a los hijos sin temor. Ante el auge de la delincuencia, las agresiones sexuales y los enfrentamientos entre bandas, urge reconquistar los espacios públicos para los vecinos. Según el candidato número 4 en las listas electorales de la formación, Francisco José Ruiz, los barrios están condenados a la inseguridad. El miedo y la inseguridad se han convertido en una lacra y son una segunda pena para muchas barriadas castigadas ya desde hace tiempo por la desidia de los gobiernos del PP y del PSOE. Pese a que los informes del Ministerio del Interior señalan una disminución de la delincuencia en Ceuta, desde el partido afirman que se han duplicado los homicidios, dolosos y asesinatos, así como un aumento de los delitos graves. Por otra parte, y más allá de la seguridad, desde la formación denuncian también una falta de infraestructuras en las barriadas de Ceuta. Primero fueron condenados a la falta de infraestructuras y dotaciones colectivas. Después, la degradación y a una experiencia multicultural sonadamente fallida. Solo es libre quien verdaderamente está seguro. Y en Ceuta necesitamos recuperar la seguridad en las calles de nuestras barriadas para poder conquistar un futuro mejor, que hasta ahora las políticas de los distintos gobiernos nos han negado. Y para todos estos problemas, según Vox, la solución es cerrar los centros de acogida a menores extranjeros no acompañados, así como la supresión de subvenciones a las asociaciones y ONGs que trabajan con este colectivo. Como segunda prioridad han marcado el llevar a cabo medidas para frenar la ocupación de viviendas y los empadronamientos fraudulentos.